Nadie lo logra, dedo marrón, al poté volcaba el tío Nadie lo consiguió, de controlar su fuego Rápido hace Pokémon caballón No, tiene amor ni patrón, su crimen llama es libre al viento Alma libre, fuego interior, nadie consigue domarla Al Pokémon caballón, fuego intenso en su cuerpo Rápido hace el rey del desierto No, tiene amor ni patrón, su crimen llama es libre al viento Alma libre, fuego interior, nadie consigue domarla No, tiene amor ni patrón, su crimen llama es libre al viento